El estado de Guerrero lleva ya varias semanas en semáforo rojo, lo que provocó que espacios deportivos públicos fueran cerrados para su uso. Esta situación, aunada a las recientes lluvias, provocan que las canchas de fútbol de Petalán se vean descuidadas y llenas de monte, que poco a poco invade lo que en otros días eran espacios llenos de entusiastas futbolistas. Asimismo, la unidad básica de rehabilitación está cerrada, lo que deja sin oportunidad de tomar terapias físicas y atención de lesiones a los petas lejos, quienes tendrán que esperar el término de esta cuarentena para ser atendidos. Informo para CN6 Noticias, buscando la tarecua, Abel Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.